bueno amigos entonces ya gracias a dios ya regresamos sin ninguna novedad verdad y si que pues como nos fuimos así regresamos verdad todo calidad así es regresamos llenos aquí va ya de regreso a casa otra vez gracias a dios sin ninguna novedad todos venimos bien un poquito asoleados pero bien así que aquí estamos de regreso y como verán llevamos a los chicos a que los revisaran pero por el momento dijo la doctora que todavía no es necesario quitarle los puntos porque por ejemplo como les estaba diciendo en el video anterior a él le dijeron que por la oreja tiene que tener otros 8 días más con los puntos o sea que lo hábil es de cuando le ponen los puntos son 15 días o sea que ahorita le faltan 8 días lleva como una forma de un calendario dice que cuando es en la mano una cortada si es en la pierna son 8 días ajá en la mano igual 8 días ahora si ya parte de la cabeza ya son más días son 15 15 días si puede ser que ahorita le falta 8 días a él todavía y tampoco no le hicieron retirarlo del ojo o sea que cuando le quitan el de la oreja le quitan de una vez acá también no por ejemplo el de la ceja nos dijeron que dentro de 3 días lo lleváramos para que le retiraran ajá si quiera no pues este no tiene mucho tiempo pues ajá entonces dijeron de que lo iban a dejar ahí entonces hay que llevarlo otra vez para ir a ver los puntos ajá si pues si pues también la doctora ajá también el médico le comentó él le comentó que le dolía un huevo un testículo sí un testículo ajá él sí es con los huevos ajá un testículo un huevo que le dolía un testículo ahí pues la doctora pues lo revisó y eso es todo lo dice dijo que si estaba inflamado lo tiene un poco inflamado pero con el tiempo se le va a ir inflamando sé que es por el golpe que él recibió tal vez se lastimó tal vez topo ya sea en el tanque de la moto y se va en otro lado y por eso es de que tiene dolor si pues es cierto si viera la enfermera si no tiene grande grande, grande va a ser grande así le preguntó si quiere que estamos nosotros ahí o que saliera nosotros para afuera para que ella nos revisara si pues por si tenía pena de que lo viera yo tengo vergüenza que yo te voy a ver solo risa le daba pero igual va a ustedes ahí sea hospital ahí pierde uno la vergüenza ah si es cierto la ley lo tiene que revisar a uno si lo revisaron pierde la vergüenza por completo hasta uno de adulto creo que le revisan a otro si fíjate que en el ingenio cuando vas a cortar caña te examinan eso ajá también una señorita me examinó el año pasado va que sí pero ahí va a estar todo el marrón viéndote no creo más bien pero fíjate que no fíjate que no en todo los usamos son iguales y hay uno donde está el puño sí donde está el puño es como que estemos aquí ve un ejemplo la crisis de la enfermera está parada ahí y la fila que así ve como está el noé pasa el otro aquí aquí lo examinan y los demás viendo de verdad la enfermera es dichosa andas revisando dichosa quieres trabajar más así dichosa si ella quiere vamos a que quiere revisar que nos reviste entonces ella se va a recibir de enfermera ajá entonces va a estudiar de enfermera y se va a ir a meter y se talía voy a ir revisando ya por eso ella más que todo la basura porque allá pues se agachan ajá se agachan le hacen uno así así le hacen uno así la gana llega un fuego la gana hija si puede para decirlo más suave pues ajá mira la verdad tu hermana está bastante preocupada por vos respira no tienes que hacer unas cosas tienes que guardar bastante respira si quiero no uno se preocupa así sinceramente ahora si si es tremenda es como que estoy con mi mamá todo calladito un desmadre ajá es candil en la casa y oscuridad en la calle o sea que en la casa puede ser tranquila y puede hacer las cosas bien pero ya cuando no está ya no está la mamá ella solita andando en la calle se hace un desmadre ajá y quieran o no eso sí es cierto ajá disculpa ahí al público dijo que no se había comentado ni a los patrones acá presentes no les había dicho que si y todavía conmigo sí ella con risita así como si ay me desesperen cuando venga aquí conmigo no sí porque quiero no ajá sí aunque tal vez mire pero aunque tal vez no estaban juntos va pero igual tenía que decir bien quién era su mamá ella pensó que nunca se iba a saber para dar esto para que le da algo de comer al nene también porque quiera no porque igual no puede comer huevo ni que ajá tiene que comprarle es algo si sí ajá sí los testículos los testículos ajá tiene que cuidarlo ese porque es para seducar sí eso sí es un el tomatón de la moto imagino que el pan que se dieron ahí prensó ajá y no duro esta también quiere ganas me estás a la el 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 la Es bastante fuerte. ¿Se chupa jugo o no? Si se toma. Ustedes son más pensados. ¡Para! Pero es que él le está diciendo que se chupa. O sea que hay dos... Pero él le está diciendo que se chupa jugo. Pero él le está diciendo que se chupa jugo. Y por eso está diciendo que se chupa jugo. Bien. Hay jugo de lata. Sí, hay de lata. Por eso el hombre se jala con la paz. Ángel, ¿pero no te sentías así con dolor? No. Hoy está así. Hoy está tranquilo. Hoy está tranquilo porque viste en la mañana como estaba. Y lleva algo preocupado. Ajá. Si quiere ganar encima. Ajá. Si quiere ganar. Va por eso está preocupado. O sea, de estar en tu casa. No hacer bastantes cosas. Hacer reposo. Pero ese dolor de los testículos es por rato que te agarra o es constante? Por rato. Ah, por rato. O sea, cuando se le quita es cuando yo le doy una pastilla. Ah, ya, ya. Pasa la reacción de la pastilla. No, no. Seis horas. Ajá. O tres horas. O sea, que cada rato tiene que estar tomando pastilla para ese dolor. No, porque está a ocho horas. Acá a ocho horas. Acá a ocho horas. Acá a ocho horas. Juela. Es duro va un chavo. Ajá. Quiere ganar. Ajá que chale ganar papá. No te va a jalar el ganso ni nada. Porque eso es malo. O sea, correr. ¿Para qué hay ganso? Si no estoy muy mal va. No. ¿Y por qué va a correr el ganso? Pues si será. ¿Qué cosa? Pues sí, porque yo lo miraba antes de que me gustaba correr los ganso. Ajá. Y ahora que así están, no pueden ir a estudiar. Nada. No. Tiene que estar suspendido. Y eso fue lo que yo mandé a decir a la escuela. No, no se estaba contando este. A la escuela va. Y a mi nena, a ella, le dijeron va. Ay, que si puede venir mañana, mándemelo. Ah, pero. Yo mandé a decir el día lunes, martes. Y ayer dice que le dijeron, pero si puede venir, si no tiene nada en las canillas, en el brazo. Que venga. Dice que dijo el profesor. No se le importa el color. Lo que pasa es que tal vez así como eso, va a haber un patojo travieso allá en la escuela. Y que tal si le chinga la oreja. Ah, sale más complicado. Ajá. Hay patojos tremendos. Porque le metan canillas y se cae. Y como ellos no pueden salir. Ajá. No pueden ir. Ajá. Y en el sol. O sea, se hace solo comprar. A la hora de un pelotazo. Ajá. En la cabeza. En la cabeza no pueden. Y por el sol. Les va a afectar. Sí. Bueno, entonces ahí sí que pues gracias amigos. Y nos vemos pues. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.